hola gente de youtube hoy traigo un nuevo video en mi canal es como jugar free fall es mi primera partida pero bueno vamos a jugar en clasificatoria y 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 ¡Gracias! 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 ¿Vale? 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 No terminan el cerrado. ¿Qué tengo más? ¿Vale? 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 ¡Sombrate! Ah! ¿Vale? No sé. Como ven. Me quedé como atrancado. No, no me olvido, ¿puedes entrar o cómo? Casi no Usamos Ha llegado el compañero, me dijo, ya muerto que no creo Gracias. 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 Gracias.